Bastante regresiva, cristiana, fue hijo de un director de escuela y en esa etapa fue alumno instructor también, colaborando con su papá. Algo cuando ya se movió profesor, recibió la influencia de lo que él había vivido cuando era niño en la escuela y él también impartía. Es decir, el director de la escuela en esa etapa le obligaba a que volvieran a los alumnos, ¿no?